¡Buenas amigos y amigas de YouTube! Esto es Shiny Origami y hoy os voy a enseñar a hacer esta fantástica espada de papel. Es un modelo un poco complicado pero con un acabado muy bonito que creo que todos podréis hacer. Para hacerlo necesitaremos una hoja cuadrada de las de toda la vida. Y empezaremos doblandola yendo desde esta punta hasta esta otra, tal que así. Y abriremos. Ahora iremos desde esta punta hasta esta otra. Doblando así. Y volveremos a abrir. Le daremos la vuelta al papel y doblaremos por la mitad, tal que así. Abriremos y volveremos a doblar por la otra mitad. Así. Esta vez no abriremos. Cogeremos el papel así. Y haremos presión de esta forma. Se nos quedará algo parecido a esto. Una vez tengamos esto, doblaremos por la parte que se abre, desde este lado hasta este pliegue del centro. Tal que así. Y con el otro haremos igual. Así. Y se nos tiene que haber quedado esto. Abriremos y levantaremos esta pestaña. Y veis que aquí se nos quedan unos pliegues marcados. Pues meteremos esto hacia adentro por los pliegues que hemos marcado antes. Tal que así. Y con el otro lado igual. Y se nos habrá quedado esto. Ahora cogeremos esta pestaña y la levantaremos de esta forma. Lo pondremos así. Y doblaremos yendo desde este lado hasta este pliegue de aquí. Tal que así. Y con el otro haremos igual. Muy bien. Ahora doblaremos desde esta punta hasta este punto más o menos. Llevando esta punta hasta el pliegue. Es decir, queremos coincidir esta punta con este espacio que queda aquí y con este punto de referencia. Para que lo entendáis lo haré en el vídeo. Tal que así. ¿Veis? Esta punta y esto llevado hasta aquí. Así. Se nos quedará algo parecido a esto. Y con la otra haremos lo mismo. Así se nos tiene que haber quedado. Le daremos la vuelta al modelo. Y doblaremos yendo desde este lado hasta este pliegue de aquí. Tal que así. Y con este lado haremos lo mismo. Así. Abriremos y introduciremos esto dentro de la figura por los pliegues que acabamos de hacer. Tal que así. Un truco para hacer esto bien es levantar la pestaña, introducir el dedo y hacer presión. Así. Nos habrá quedado esto. Y ahora doblaremos yendo desde este lado hasta este pliegue del centro. Así. Y con el otro lado haremos lo mismo. Y le daremos la vuelta al papel. Abriremos estas dos pestañas. Estas, las pequeñitas. Y ahora levantaremos esta punta. Si os fijáis aquí, se quedó una pestaña suelta. Tenemos que empujar esto, haciendo que este lado coincida con este pliegue de aquí. Tal que, si lo hacemos, cederá y se nos quedará esto. Así. Así. Y ahora bajaremos esta pestaña. Lo voy a repetir con este lado. Levantamos esto. Así. Lo levantamos. Y esta cosa la metemos hacia adentro. Doblando por aquí. Tal que así. Esto lo doblamos hacia arriba. Y después hacia abajo. Y se nos habrá quedado esto. Ahora doblaremos llevando este lado hacia esta horizontal que tenemos aquí. Doblándolo así. Y el otro también. Desdoblaremos. Abriremos por aquí. Meteremos el dedo y levantaremos esta pestaña. Haciendo esto. Y con este lado haremos lo mismo. Metemos el dedo y levantamos. Así. Ahora llevaremos este pliegue de aquí, este, hacia aquí arriba. Levantando esto. Levantaremos esto y lo doblaremos así. Y si recordáis esto antes, está doblado hacia adentro. Pues lo ayudaremos a doblarse como estaba en un principio. Y aquí se nos quedará una especie de triángulo. Lo ayudamos a doblarse y se nos queda un triángulo. ¿Veis? Algo como esto. Con este lado hacemos lo mismo. Recordad. Esto estaba antes doblado hacia adentro. ¿Veis que fuerza el triángulo que va aquí? Aquí empieza a aparecer el triángulo. Ayudamos al papel a doblarse y nos sale el pequeño triángulo que va aquí. Algo... Algo parecido a esto. Así. Más o menos. Nos tiene que haber quedado esto. Bien. Ahora le daremos la vuelta al papel. Y doblaremos este lado hacia adentro. Hacia este pliegue otra vez. Tal que así. Y con el otro lado haremos lo mismo. Y se nos habrá quedado esto. Y ahora, con esta pestaña de aquí, haremos lo mismo que hemos hecho antes. Metiendo esto hacia adentro para hacer el triángulo de antes. Es decir, que esto irá hacia adentro tal que así. Y esto irá hacia arriba tal que así. Se nos tiene que haber quedado algo parecido a esto. A ver si se ve bien. Con este lado haremos lo mismo. Esto hacia arriba. Y esto... Hacia adentro. De forma que se nos quede el triángulo. Y se cierre la espada. Así. ¿Veis? Que se cierran las pestañas. Son de sí mismas. Muy bien. Pues aquí, más o menos, ya tendríamos terminada nuestra espada. ¿Veis? Aquí ya está más o menos acabada. Pero si queréis, podéis hacerle pequeños arreglos. Como por ejemplo, esto de las puntas. Pues solo tenemos que coger y doblar esto hacia abajo. Sin más. Es muy sencillo. Pero a mí me gustaba más con las... Con las puntas rectas. Pero bueno, eso depende de gustos. También podemos doblarle esto hacia adentro. Y después, aquí hacer como... Así. Como un diagonal. Para que quede un mango más estético. Pero bueno, estos son pequeños detalles que cada uno ya... Hace lo que le da la gana. Y aquí estaría ya terminada nuestra espada. Y bueno, si os ha gustado, pues podéis dar like o favoritos si os ha gustado mucho. Compartir para que lo vean vuestros amigos. Podéis comentarme por aquí debajo. O lo que os ha parecido. O que queréis que haga. Si queréis que haga otro tipo de vídeos. O algún tipo de cosa. Y ya sabéis, suscribiros para saber más sobre origami. O no sé, enviarme privados o lo que queráis. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias por verme. Hasta otra.